Buenas tardes, gracias por atender a este evento que hemos organizado aquí en DigitAnimal para presentar nuestro nuevo collar. Muchos de vosotros sois ganaderos y probablemente a mí no me conozcáis porque la cara visible es Rubén y Ignacio y yo aparecemos menos. Pero bueno, yo me llamo Carlos Callejero, soy uno de los socios cofundadores y gerente de DigitAnimal y aquí estamos para contaros los detalles del collar que van a hacer ellos. Y mi rol es el de contaros un poco la historia nuestra de cómo hemos llegado hasta aquí y por qué. Entonces, bueno, nosotros ya trabajábamos como equipo en una empresa anteriormente desarrollando tanto software como hardware que incluía hasta sensores de ópticos y de radiofrecuencia que es de lo que yo sabía un poco. Y nada, un día tomando un café con Rubén nos comentó que tenía un problema con la ganadería y dijimos, caramba, estamos aquí aplicando un montón de tecnología compleja para hacer ahí unas cosas y tal súper complicadas y cómo es posible que no haya una solución para la ganadería, bueno, inicialmente pues la ganadería extensiva y pensando en la localización, ¿no? Entonces, pues bueno, tenemos un perfil complementario porque él es ingeniero industrial y ganadero, él es ingeniero en telecomunicaciones, yo como, yo soy físico y tenía una vida anterior de investigar en sensores ópticos de radiofrecuencia y tal y al final, pues bueno, él es el que nos aterriza porque sobre todo antes que como ingeniero industrial piensa como ganadero. Yo suelo tener muchas ideas, probablemente en relación con ese, ¿no?, ese background de científico, pero él es el que filtra un poco y nos pone los pies en el suelo porque ante todo piensa como ganadero, como ganadero en cuanto a la solución técnica que vamos a desarrollar, pero también como ganadero en que eso tiene que justificar el esfuerzo lo que va a hacer el ganadero en comprar eso, ¿no? Y no solamente con la parte técnica, él también no hace ese factor de ser ese elemento de corrector no conmigo o con Ignacio, sino también con el equipo comercial. Hemos intentado desde el principio, pues oye, ser honestos e intentar vender lo que pensábamos que necesitaba el ganadero, no sobrevender. Y eso es algo que yo veo como él transmite también a la gente del equipo de venta en que hemos de ser honestos y intentar daros soluciones que podáis afrontar, ¿no? Y que poco a poco, pues podáis convenceros de los beneficios y probar los beneficios que os da. Aparte de nosotros tres, que estamos muy bien, ¿no? Yo ya no tengo abuelas, entonces me tengo que automotivar. Tenemos sobre todo un equipazo detrás brutal de gente con la que da gusto trabajar y yo ahí me considero privilegiado de poder ir cada mañana, levantarme y levantarme contento porque voy a trabajar con mi gente, hacer lo que me gusta. Entonces ponemos mogollón de esfuerzo en esos procesos de selección de personal, que sea alguien que veamos que encaje con el equipo, porque la gente que hay ahí detrás lo está dando todo, están involucrados, algunos de ellos como si fueran fundadores y es espectacular. O sea, yo me siento, ya digo, me siento privilegiado no solo por ser compañero de ellos dos, sino por toda la gente que tenemos detrás. Y bueno, intentamos, yo soy un poco el liante, yo intento liar a todo el mundo. Entonces, pues aparte del equipo, pues intentamos también liar a compañeros de las universidades para que nos ayuden de centros tecnológicos, para que nos ayuden a acelerar esos desarrollos y aportar más valor. Y bueno, Rubén también lía a los distribuidores, que también tenemos que hablar bien de ellos porque son los que nos representan en muchas zonas del territorio y bueno, y también son parte del equipo. Pero claro, he hablado de nosotros, del resto del equipo, de los colaboradores, pero joder, es que esto solo tiene sentido por los ganaderos, si no, no estaríamos aquí. Entonces intentamos también, pues que estéis lo más satisfechos posibles con nosotros. Es complicado cuando hay tantos clientes, pero hacemos un verdadero esfuerzo por satisfacer las necesidades y por pensar en futuros desarrollos, futuros servicios que os sirvan para ayudaros en vuestro día a día. Y así que eso, que muchas gracias sobre todo a vosotros por la confianza que habéis depositado hasta ahora y aquí estamos pues para intentar trabajar, no defraudaros, sino todo lo contrario, que cada vez estáis más convencidos de que en el momento en el que confiasteis en este hombre y cogisteis el primer collar, pues tomasteis la decisión adecuada. Y nada, pues yo ahora ya le doy paso a Rubén, ¿no? Bien, pues nada, pues muchas gracias a Carlos por la introducción. A ver si funciona el mandito. Y nada, pues como bien dice Carlos, muchas gracias sobre todo a vosotros por estar ahí, por ser comprensibles. De verdad que intentamos hacerlo lo mejor posible. Me imagino, o bueno, me imagino no, estoy seguro de que a veces no conseguiremos satisfacer a todo el mundo, pero de verdad que ponemos voluntad en hacerlo y así lo intentamos, ¿no? Bueno, pues como bien me ha introducido Carlos, yo vengo de familia ganadera, varias generaciones siendo ganadero. La verdad que es una historia que ya he contado más veces. A veces me puedo repetir, hay gente que a lo mejor no me ha conocido o no la ha visto, entonces, pues bueno, pues para el que ya me conozca, espero no ser pesado y para el que no, pues nada, pues comentaros eso, ¿no? Que yo vengo de familia ganadera. Esto es una foto mía de, pues esta seguramente sea de 2007, 2008, 2010. Y bueno, pues nosotros tuvimos un problema con la diarrea vírica. Nosotros perdimos 10 terneros en un verano en una cabaña de 200 vacas. Yo personalmente, como ganadero, para mí 10 terneros solo en un verano, a mí me parece una barbaridad. Entonces, ahí fue cuando estaba trabajando con Carlos y con Ignacio, cuando nos comenté el problema que teníamos, oye, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI no existiese nada para saber dónde están los animales? Entonces, en afán de buscar una solución para ayudarnos a nosotros en el día a día, vimos que no solo nosotros teníamos ese problema, sino que habíamos ganaderos a los que teníamos que ayudar y dar solución, ¿no? ¿Cuándo empezó todo esto? Pues empezamos en 2015 y, bueno, pues esto fue una de las primeras ideas que tuvimos. De hecho, en 2015 estuvimos en Salamac. De hecho, recuerdo estar sentado con Coldo, con Gonchal, con Beitia y con Vizcarguénaga, que algunos estáis aquí, y comentar la idea y, en principio, llamarnos un poco locos, pero que realmente vosotros nos comentabais el gran problema que teníais para encontrar los animales, sobre todo cuando teníais que dar la vuelta por la autopista, ir a buscarlos al otro lado y echar horas para poder llegar y realmente ver si están o echar horas y no encontrarlos, ¿no? Entonces, la primera solución que propusimos era colocar antenas dentro de las fincas y haciendo triangulación, posicionar a los animales a donde estaban. Claro, aquello en aquel momento era muy bonito, pero realmente es una barbaridad, porque si tenemos que poner una antena, si no recuerdo mal, me parece que llegaban, no llegaban a 500 metros de radio, entonces en una finca pequeña, pues bueno, se podría intentar hacer algo, pero en una finca grande o en miles de hectáreas, si nos vamos a montes públicos, era impensable. Entonces, cuando nos dimos cuenta que realmente instalar antenas en los sitios, en las fincas, en los sitios rurales, era impensable. En aquel entonces, conocimos a SIGFOX y SIGFOX fue la solución que nos ayudó a dar ese paso de no tener que hacerlo por triangulación y mediante un módulo de transmisión de baja potencia lanzamos Stepla. Muchos de vosotros, o la gran mayoría, no conocen Stepla, pero sí que algunos de los que estáis aquí presentes lo conocéis. Bueno, os presento a mi padre, que ahí está, en la foto. Entonces, en 2015 empezamos a trabajar en el primer prototipo, en 2016 lo lanzamos al mercado y fue entonces cuando empezamos a darnos a conocer. La verdad que, bueno, he traído una serie de fotos que me hacen recordar por donde estuvimos, en Arcaute. A ver si quiere pasar más. Bueno, esto fue cuando estuvimos en Salamac, en Dima, estuvimos también en Ceanuri, en Orozco, en mi jornada de Cameros, en La Rioja, en Figán, hemos estado en Sevilla y, bueno, pues estos son fotos a lo largo de jornadas que hemos ido haciendo y ferias. Si quieres, Adrián, pasa tú, porque a mí el mando no me termina de funcionar. Y, bueno, pues esto es la última que hemos hecho en el DataGrid en 2021. ¿Qué es lo que tenemos actualmente? Ya lo conocéis. Pues es un dispositivo que se lo colocamos al animal en el cuello y empieza a recoger información del animal para que luego en la aplicación podamos ver dónde está y los recorridos que han hecho. Pero no solo nos quedamos ahí, sino que cogemos la temperatura superficial, la actividad, la distancia que recorre y luego podéis configurar alertas para que la aplicación os avise de lo que realmente necesitáis. Pues que os avise si se sale el recinto, si entra en un recinto, si no entra, si tiene más actividad a la cuenta, si tiene menos, si su temperatura superficial es correcta o no, si lleva el dispositivo o no. Entonces, lo que nosotros trabajamos es no solo en una solución GPS al uso, por así decirlo, sino en un sistema que os ayude en el día a día, no solo dando la localización, sino el comportamiento de los animales. Claro, todo esto está muy bien, pero claro, el dispositivo tiene que funcionar en cualquier sitio. Tiene que funcionar bajo cero, tiene que funcionar bajo la lluvia, ojalá no funcione con el fuego, por desgracia, pero bueno, simplemente una muestra para que veáis, hubo un dispositivo que por suerte se perdió, un caballo, y luego hubo un incendio, el ganadero lo recogió, Rubén, tocayo mío, nos entró el dispositivo, le cambiamos la batería, y el dispositivo estuvo funcionando después, después de haber estado en el incendio. Entonces, lo que os quiero transmitir es eso, que el sistema está hecho y pensado para eso, para estar con los animales, para estar en el ambiente ganadero, y para que solucione el día a día. Os he traído aquí algunos casos de éxito, de algunos estamos muy orgullosos, de otros, por desgracia, pues un poco menos, ¿no? Tenemos muchos, cada día son más los ganaderos, los que comparten sus experiencias con nosotros, ya os digo, pues a veces buenas, a veces no tan buenas, pero bueno, pues esto es una vaca en Morelia, en Castellón, que fue atacada por buitres, tenemos un caso de, de una vaca que se clavó un pincho en Borja y en Segovina, que gracias al dispositivo nuestro, siempre los animales van juntos y viendo el comportamiento del animal y viendo que se había separado de la manada, vieron que algo estaba sucediendo con el animal y consiguieron sacarle el pincho y salvarle. La verdad que en este caso, justo nos publicaron ayer, también en la página de Facebook, un vídeo de un incendio que habían sufrido y la verdad que, por un lado, yo me alegro de ver que nuestro sistema los ha ayudado a salvar los animales, pero claro, también que pasen este tipo de cosas, pues a mí me fastidia, y luego, pues como os decía, por casos que gustan menos, pues unas cabras que están, que pastan en la costa de Asturias, en un temporal, se llevaron a la cabra con el dispositivo, la cabra, pues evidentemente, por desgracia, apareció muerta, 50 kilómetros más lejos de donde se la había llevado el mar, y el dispositivo funcionando y el ganadero, pues, pues pudo llegar donde estaba el animal, ¿no? Entonces, por eso os digo, casos más bonitos y casos, pues, más complicados, ¿no? Y bueno, pues llegados a este punto, pues llega el momento de presentaros lo que hemos venido a mostraros, que es el nuevo dispositivo que vamos a lanzar, que estará disponible desde hoy, entonces, vamos a verlo. y a 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 bastante mejoras que nada tiene que ver con lo que tenemos ahora mismo y y es un dispositivo especialmente mejorado entonces pues no sé si aquí estoy bien no me salgo me pongo allí mejor entonces bueno vamos a contaros un poco las grandes diferencias eh bueno fundamental el estar en en el campo tener que cambiar la la batería y eh facilitaros ese cambio que sea ágil que sea rápido y que podamos hacerlo eh en el momento no eh hemos separado eh la batería de la electrónica para que de una forma sencilla ya os digo en cualquier sitio simplemente eh abriendo la tapa podamos eh cambiar y reemplazar la la batería sin miedo a eh lo puedo hacer bien lo puedo hacer mal puedo meter la pata o no puedo meter la pata sobre todo eh eso y sobre todo que sea rápido que sea ágil y que eh no me tenga que llevar el dispositivo a casa que le tenga que eh pues no sé pues gente nos ha preguntado que por qué no lo hacíamos eh recargable por ejemplo por eso me pongo a pensar eh 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 si tengo cincuenta dispositivos y tengo que recargar los cincuenta a la vez ¿cómo lo hago no? eh entonces buscar algo que sea eh que sea ágil y que sea y que sea rápido Pasa al siguiente Bueno otro de los problemas importantes o fundamentales desde el principio es eh el tema de la cobertura y de la conectividad ¿no? Al final eh todas las soluciones en laboratorio o en ciudad pues pues funcionan bien en la primera sin problema ¿no? Entonces el problema aquí es eh cuando te acercas a a las zonas rurales donde la cobertura eh es limitada ¿no? Entonces este es uno de nuestros principales hándicap y por ello eh hemos trabajado de forma intensa eh para intentar mejorar eh lo que es eh eh la antena ¿no? eh la 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 ganancia de la antena que cualquier pequeña mejora en la ganancia de la antena traduce en que en zonas donde hay poca o no la cobertura pues podamos coger ese puntito más. Entonces al final se traduce en que a lo mejor hay gente que ve incrementada el número de mensajes recibidos o en zonas donde antes no llegábamos pues somos ya capaces de llegar por ese poquito más ¿no? Entonces esa mejora de antena eh es fundamental y y y se introduce esa mejora dentro del nuevo equipo porque en el otro pues pues no era no era posible ¿no? Entonces creemos que es una mejora eh bastante importante. eh también bueno también eh eh nosotros como antes decía Carlos bueno pues nos gusta complicarnos o trabajar o o intentar hacerlo lo mejor posible. Vaya intentamos hacerlo siempre todo lo mejor que que podemos tanto nosotros como como el resto del equipo ¿no? Entonces eh pues cuando recibimos eh críticas que 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 son muy muy bienvenidas y muy constructivas de eh eh es necesario mejorar la precisión o es necesario mejorar la cobertura o cualquier otro otro aspecto ¿no? que se pueda que se pueda mejorar pues en este equipo lo mismo hemos trabajado para intentar mejorar la precisión eh del gps ¿no? eh hemos hecho estudios donde la 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 precisión en condiciones normales es relativamente baja ¿no? eh o sea es relativamente bajo el error en en metros ¿no? o sea una posición de un metro dos metros tres metros en la mayor parte de los casos. Entonces esas mejoras también se ven introducidas en el en el nuevo equipo. Resistencia. Como hemos visto antes eh el dispositivo tiene que estar pensado y preparado para eh estar con los con los animales. Eh el dispositivo eh la primera versión es francamente robusto pero aún así hemos querido mejorar esa resistencia mejorando el el material y mejorando un poco el el diseño del 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 dispositivo para eh ganar ese ese poquito extra de 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 robustez para que todavía el dispositivo sea todavía mucho más indestructible. Vamos al siguiente. Ergonomía. eh también hemos mejorado eh como lo ponemos en el en el animal. Al final eh se trata de que el dispositivo como ya sabéis eh esté en el lado izquierdo esté colocado a media altura. Entonces de la forma que hemos preparado el nuevo diseño con las pestañas con eh los eh los agarres que tiene para que el dispositivo no se deslice por por la correa eh así conseguimos que el dispositivo esté siempre desde el primer día esté colocado en el en el mismo sitio. Importante también destacar eh el el dispositivo anterior era eh más o menos trapezoidal. Este es totalmente curvo para que eh los posibles golpes que pueda tener el dispositivo eh el golpe eh salga eh lo más rápido posible y no lo afecte eh en las posibles aristas vivas que pueda tener el el dispositivo al final eh que os voy a decir no que los animales pues están arrascando, están contra las piedras, contra los árboles. Entonces hemos hecho que sea lo más lo más curvo posible. Y además destacar eh hay gente que nos ha nos ha preguntado por qué no hacemos un un sistema que se que se que se autorrecargue o que esté eh pues oye que se esté alimentando o con algún tipo de 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 placa solar o algo. Al final nosotros lo hemos vivido desde el primer día. Al final el el dispositivo está eh puesto en un animal eh al intemperie, golpes, piedras eh al final es algo que se termina eh o se puede terminar eh rompiendo. Entonces nosotros lo que hemos pensado siempre es eh eh en partes curvas para que eh eh lo que decía que si hay algún tipo de golpe salga lo lo antes posible. Eh sobre la sonda de temperatura también eh bueno como ya sabéis eh recogemos la la información de la temperatura superficial del 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 animal. En el dispositivo anterior la sonda de temperatura estaba eh en el centro del dispositivo. Ahora lo que hemos hecho es rediseñarla para que esté eh más en contacto con el con el animal. Al estar la parte de la de la correa que es la que aprieta contra el cuello está más eh en contacto con el animal y conseguimos una mayor eficiencia del eh de la información que recogemos de la temperatura superficial del del animal. Bueno y la última mejora eh eh que queremos introducir es eh el tema de conectividades que también bueno si la hará con la siguiente con la siguiente eh slide. eh al final eh bueno eh pasa si no eh eh pasa. Al final la conectividad creemos que tiene que ser completamente transparente para para el usuario. O sea el usuario no se tiene que preocupar de si su dispositivo es SIGFOS, el GSM, el Narroban o es la tecnología que sea ¿no? Al final para para el usuario la aplicación el sistema tiene que funcionar exactamente igual utilice la conectividad que utilice. Entonces nosotros como comentaba Rubén anteriormente comenzamos con SIGFOS. ¿Por qué con SIGFOS? Bueno porque bueno en un en una reunión eh se nos planteó esta posibilidad de una red existente que daba cobertura y también que es muy importante como ha dicho antes Rubén el tema de la batería ¿no? Para nosotros lo fundamental desde el principio era que el dispositivo dure la batería todo lo que se pueda cuanto más mejor. Entonces eh esta red nos permitía el poder utilizar una duración de un sitio proporcionar un dispositivo con una duración de batería muy elevada ¿no? Entonces nosotros utilizamos SIGFOS empezamos con SIGFOS seguimos utilizando SIGFOS y eh da una duración de batería de eh hasta dos años. Como decía para el usuario es completamente transparente eh en todos los aspectos. Luego eh posteriormente eh pues comenzamos a trabajar con con GSM. ¿Por qué eh GSM es 2G? Pues un poco lo mismo o sea el objetivo nuestro de Digital Animal es eh poder llegar a todas las partes eh primero evidentemente nacionales que fue donde empezamos. Empezamos como hice Rubén aquí en el País Vasco pero luego a a nivel europeo y nivel mundial. Entonces intentamos trabajar con todas las tecnologías de comunicación posible porque lo que decía antes en las zonas rurales el mayor hándicap es la conectividad y la cobertura. Por tanto tenemos que tener todas las opciones posibles de cobertura. Entonces GSM eh pues fue un reto eh de ingeniería eh que afortunadamente pues el departamento fue capaz de resolverlo y bueno pues proporciona la misma capacidad. Lo que pasa es que dura menos la batería pero eh las capacidades del sistema son lo suficientes como para que le para permitir el manejo y las utilidades que damos igual que con la red SIFO. Entonces eh bueno pues es otra tecnología que es ampliamente desplegada en España porque como como también decía Rubén. Eh creemos que el objetivo no es que cara que cada ganadero tenga su propia antena, su propia conectividad, su propia red porque al final la red hay que mantenerla. Entonces lo bueno que tienen estas dos tecnologías es que la red no la tiene que operar el ganadero. O sea no se tiene que preocupar de si esto está funcionando o no porque las antenas pues son de Telefónica, Movistar, de Orans o de Celnex o del que toque ¿no? Entonces esto es ajeno, transparente, funciona y listo. No como decimos pues eh ya también estamos trabajando con nuevas tecnologías. Esta tecnología en concreto pues nos fuimos hace un par de años o tres eh una compañera yo a Polonia a probarla porque en España pues no estaba. Entonces la validamos allí eh estuvimos haciendo pruebas y poco a poco se está implementando en España. Entonces ¿qué haremos? Pues gracias al nuevo dispositivo pues podemos incorporar esta tecnología que como digo al final va a ser completamente transparente para el usuario y trataremos de que le de las mayores capacidades posibles pues eso aumentando o maximizando la duración de batería. Y bueno pues como último como última opción de conectividad también pues recientemente tenemos el dispositivo utilizando la red Lora que bueno pues como decía aquí empezamos a nivel nacional pero luego ya también en otros países pues la red de hay redes Lora eh desplegadas por operadores. En el caso de España eso no pasa no hay redes Lora. Ahora hay administraciones públicas que están comenzando están haciendo pruebas pero eh en el caso de 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 otros países por ejemplo en Escocia eh hay redes Lora disponibles y entonces por eso tenemos el dispositivo Lora. Entonces al final en lo que se traduce es que tenemos que tener todas las opciones de conectividad posibles para que poder llegar al mayor número de ganaderos posibles eh y ofreciéndoles el mejor servicio posible. Entonces eso ese es un poco el resumen de la del aspecto de conectividad. Bueno pues retomando. Llevamos utilizando este sistema más de más de cuatro años o cinco desde que conocí. Lo metes en una aplicación en móvil. Lo miras y vas directamente a ese sistema. Es una ventaja súper importante. A lo primero pues siempre al ser la novedad pues estás un poco nervioso de si sabrás manejarlo o no manejarlo pero en verdad es que es muy sencillo y el que no quiere saber cómo se maneja es porque no quiere aprenderlo. El sistema compuesto por un dispositivo robusto y una aplicación sencilla hace que la tranquilidad esté al alcance de todos. Ahora cuando vas al sitio, lo miras en el móvil, te acercas al sitio y realmente sabes que pues diez minutos adelante, diez minutos atrás están ahí. No era como antes que ibas al monte y claro un montón de tareas ahí donde las buscabas y perdías toda la mañana sin saber nada y ahora la verdad es que en tema de media hora lo solucionas todo y sin ningún problema. Las notificaciones se envían automáticamente para que puedas consultarlas al instante. Con ello podrás evitar desplazamientos innecesarios. Y en especial lo uso eso, como aquí es todo en extensivo pues para controlar un poco como tienen 500 hectáreas de monte más luego otras mil y pico de sierra pues tienen una superficie que si no sería imposible ver todas las vacas todos los días y pues gracias a esto pues más o menos las tenemos todas sus medio controladas. Nuestro sistema se amortiza rápidamente para que puedas dedicar tus esfuerzos a otras tareas. Yo tengo las vacas en Sierra Nevada que aquella sierra es una zona muy abrupta y eso y en fin la verdad que aunque parezca que no hay cobertura pues sí hay siempre cobertura y si no con más frecuencia pero con una frecuencia más larga pero permite la señal y la verdad que me facilita mucho. Con nuestra tecnología conseguimos llegar a casi todos los rincones e incluso resolver problemas de cobertura. Un control exhaustivo de los animales te ayuda a tenerlo todo bajo control. Trabajamos continuamente para que Dígita Animal lleve la rentabilidad a todas las explotaciones ganaderas. Muy muy contento la verdad, muy contento y recomendable para la gente que tenga animales y que y que quiera funcionar con ellos, muy recomendable, muy muy recomendable. Dígita Animal, el control de tu ganadería en tu mundo. Eso decía que lo iba lo iba a retomar donde lo había dejado y era pues hablando de nuestros clientes, de nuestros ganaderos y dándoles, dándoles entrada a través del vídeo. Bueno, pues para mostrar algunos de los testimonios que esto es lo que a uno le pone una de las cosas que uno le pone súper contento pues ver que le estás ayudando a gente que hay gente a la que le estás ayudando. Aunque claro, decía Gary las tengo medio localizadas y ahí es cuando dices pues a uno le puede ayudar más porque no dice las tengo localizadas del todo. No lo ves ahí convencido y es el tipo de cosas tanto la crítica como cuando te das cuenta de que todavía hay margen de mejora. Es el motor que nos mueve a los que además nos gusta, como decía Ignacio, meternos en líos y seguir investigando y ver cómo se puede mejorar esto. Porque el día que se me acaben las ganas de eso pues me retiraré, será porque ya tengo 90 años, quiero pensar y ya no funcionó bien. Entonces, entre tanto, nuestro objetivo es seguir evolucionando. He dicho antes que tenemos un equipazo, dentro de este equipazo hay ingenieros e investigadores que están intentando todavía mejorar más el dispositivo pero también a nivel de algoritmo para que la experiencia para lo que le llega al ganadero sea todavía más fácilmente comprensible y os ayude todavía más. Y en eso seguimos. Ahora mismo, en este evento, queríamos tener esta toma de contacto con vosotros y también presentaros el nuevo dispositivo porque por fuera veis que es una cosa nueva, diferente, pero las mejoras y el trabajo y el desarrollo, este no para porque forma parte de nuestro ADN. Forma parte de lo que nos motiva para trabajar y para seguir avanzando. No vender ya una cosa y dejarla estancada, sino que constantemente estemos trabajando en la siguiente. Esto no es la Fórmula 1, pero nosotros en cuanto al collar lo vemos como si fuera la Fórmula 1. Y una de las cosas interesantes en las que estamos trabajando es en extraer más información de un sensor que monta el collar, que es un sensor de movimiento, un acelerómetro y al que ahora se le está sacando muy poco partido. Digamos que durante todos estos años, con la cantidad de animales que ya tenemos en diferentes explotaciones, pues trabajamos con esos datos para ver cómo podríamos dar algo de más valor. Eventos reproductivos, pues que se detecten, no en según qué circunstancias que funciona bien, pero en otras no. Pues intentar que funcione bien siempre, en el mayor número de explotaciones posibles. Y en esa línea de trabajo hay varias personas que llevan investigando 4 o 5 años. En concreto tenemos a una persona que va a ser el primero que va a completar su doctorado industrial con nosotros en análisis de datos. Durante estos años hemos publicado 14 artículos científicos, no solo, también colaborando con universidades como es normal. Pero es hacia lo que vamos, porque eso cuesta mucho. O sea, tener un dispositivo que ya no solo sea un localizador, sino que sea como una pulsera de estas de actividad para que entendáis un poco la similitud y sea capaz de dar recomendaciones a través de la aplicación en el futuro, pues requiere muchos datos, mucho trabajo y es lo que estamos haciendo desde hace tiempo un poco ahí en la sombra. Y bueno, pues queríamos aprovechar también para contaros todo eso, porque esta es la parte de hacia dónde vamos. Ya nos hemos contado de dónde venimos, nos conocéis, sabéis dónde estamos, pero ¿hacia dónde vamos? Bueno, pues hacia dónde vamos es que el dispositivo nos permita saber el comportamiento que ha tenido el animal dentro de ese grupo, de ese rebaño y que sea capaz de identificar las horas que ha estado caminando, las horas que ha estado descansando, el tiempo que ha estado pastando para que a partir de ahí los algoritmos sean capaces de detectar esos eventos reproductivos o relacionados con el bienestar animal con más precisión y que os den esa información para que al final, pues bueno, os aseguréis de que vuestros animales están en el mejor estado posible y al final va a repercutir en que les vais a sacar un mayor beneficio, ¿no? Entonces, pues bueno, dentro de esa serie de funcionalidades que queremos sacar, la primera, la que estamos más cerquita de lanzar e incluirla en la aplicación es una primera versión de esa herramienta de pastoreo que os ayude, que ayude a la gestión del pastoreo. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues por un lado, presentándoos información sobre cuál ha sido el uso que han hecho los animales de los pastizales, de la zona de pastos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Pues en un periodo de tiempo, imaginaos, en dos, tres o en un mes, que podáis ver dentro de una zona en qué lugares, que son esas celditas, han estado más los animales, de una forma sencilla. Ya llevamos tiempo trabajando con los mapas de calor, pero vimos que era difícil de interpretar, haces más zoom, haces menos zoom, la gente ya se liaba un poco, no le quedaba claro, pues nos hemos dado cuenta de que esto es una forma sencilla en la que, con un semáforo de tres colores, veis el grado de ocupación que se ha hecho sobre el mapa. Como este es vuestro territorio y os lo conocéis muy bien, ya vais a saber en qué zonas están los animales más y menos. Y esto lo vamos a combinar con la información que extraemos de los satélites. Esta información está disponible públicamente, porque es información que genera la Agencia Espacial Europea. Y bueno, analizando unos coeficientes que tienen que ver con el grado de verdor de la imagen, somos capaces de adivinar cómo es la calidad del pasto en cada una de esas zonas. Pues bien, cuando combinemos el uso que han hecho los animales del territorio con las imágenes que nos muestran, cómo va evolucionando el estado de esos pastos a lo largo del tiempo, pues podemos empezar a tomar decisiones con más criterio. Y nosotros seguir trabajando en desarrollar la inteligencia que sea capaz poco a poco de dar recomendaciones sobre cómo habría que hacer esa gestión, hacia dónde habría que llevar los animales, los números, tener también en cuenta cargas ganaderas, en fin, facilitaros la toma de decisiones. Y que ya no sea simplemente el collar, pues para ver dónde está el animal cuando me salta una alerta. Yo creo que esta es la novedad más relevante. Nosotros, como decía antes, tenemos un background científico y además una de las cosas es que estuvimos incubados por la Agencia Espacial Europea y mentorizados durante un periodo de durante un año. Y bueno, pues fruto de ese trabajo, pues ahora hemos vuelto un poco a mirar hacia el espacio y a aprovechar los recursos que los datos abiertos nos ofrecen. Del mismo modo que estamos trabajando con las imágenes satelitales, pues también trabajamos con otras fuentes de datos abiertos, como los datos que proporciona la EMET para tener información también meteorológica sobre el terreno, ¿no? Y poder incorporarlo en el análisis que hacemos con nuestros algoritmos. Así que eso os cuento de momento respecto hacia dónde vamos. Espero que os resulte interesante porque si me decís que no nos dedicamos a otra cosa, que lo he dicho, que aquí estamos para hacer cosas que os sirvan. Bien, y nada, para cerrar la presentación, bueno, disponibilidad, lo he comentado anteriormente. Mucho sufrimiento, mucho tiempo de desarrollo, más tiempo de lo que nos hubiese gustado, pero por fin está aquí y desde ya los dispositivos que entreguemos ya van a ser de los nuevos, que van a ser Evo, que le hemos llamado Evo al dispositivo, haciendo una clara referencia y una clara mención a que es una evolución de la anterior, ¿no? A mí no me gusta hablar de precios en las presentaciones. Los que me hayáis seguido más veces, pues ya me habéis visto que no hablo de precios, pero hoy sí quería hablar de precios y no por mencionar el precio en sí, sino por que veáis que nosotros, después de lo que llevamos, pues no qué decir, ¿no? La pandemia, ahora el tema de Ucrania, pues cómo está el tema. Todo sube, todo nos está subiendo, todo nos está apretando y nosotros queremos seguir manteniendo el precio porque al final los que estáis peor sois vosotros y, pues oye, creo que hoy creemos que es la mejor forma de ofreceros ese agradecimiento y decir, oye, que nosotros seguimos apostando por vosotros, que queremos ayudaros, que queremos estar ofreciendo soluciones y al final lo que queremos es, pues eso, ¿no? Ayudaros y asesoraros en el día a día. El precio unitario lo mantenemos, como precios de lanzamiento hemos hecho varios paquetes, de dos, de cuatro, pero ya sabéis que al final lo que mejor se nos da es asesoraros y que nos digáis cuál es vuestro problema y nosotros os ofrecemos la mejor solución posible para vuestra solución, ¿no? Y bueno, pues nada, agradeceros el tiempo. Como decía antes, agradeceros que estéis aquí, que sigáis confiando en nosotros. También recordaros que mejoras, problemas, cosas que os puedan solucionar, os puedan ayudar, que de verdad que no lo transmitáis, que aunque digáis, bueno, pues es que yo os digo esto y no lo hace. Lo tenemos siempre presente, intentamos ofrecer las mejores soluciones posibles e intentamos llegar a todos los sitios, intentamos hacerlo lo mejor posible. Ya como decía al principio, sé que a veces no lo conseguiremos, pero de verdad que ponemos toda la voluntad posible. Muchas gracias por estar ahí y, bueno, dejo un segundo a Carlos. Sí, porque caigo también en otra cosa que tenemos que aprovechar para mencionar porque nunca lo ponemos en valor. Y bueno, como dice Rubén, el tema de los componentes, bueno, ya no solo componentes electrónicos, sino todo. O sea, todo ha subido y eso a nosotros nos afecta a nuestro margen. Hemos hecho, además, una inversión importante para tal. Pero, como dice él, entendíamos que es que, bueno, pues si hay menos margen, hay menos margen, pero hay que tirar adelante. Y también es una forma de demostrar nuestro compromiso con el sector, ¿no? Que está muy bien hablar, pero hay veces que dices, vale, está muy bien hablar, pero si ahora vendéis algo y es un 20% más caro, pues menuda, ¿no? Pues menudo negocio. Entonces ahí nos parecía que teníamos que hacer el esfuerzo. Y donde hemos hecho también un esfuerzo desde el comienzo, pues para tener más estabilidad y mitigar un poco los posibles riesgos, ha sido en intentar hacer nosotros el mayor número de cosas posibles, que a veces es complicarte la vida. Pero hacer, como veis, el diseño mecánico-industrial de lo que son las piezas, el diseño electrónico, fabricar todo, que fabricamos todo completamente en España. Intentamos tener proveedores, ¿no?, de proximidad, pero, por ejemplo, pues se distribuye también a lo largo de todo el territorio, ¿no? En Sevilla, en Barcelona, en Navarra, en el País Vasco, hay cositas en Madrid que se hacen por todo el territorio. Y tener, trabajamos las relaciones a largo plazo, porque son relaciones de confianza y es lo que, por ejemplo, ahora en estos meses, en los que ha habido tanta escasez de componentes, pues también nos ha permitido, oye, que estábamos, ¿no?, había momentos con incertidumbre, pero hemos salido adelante porque habíamos construido esas relaciones de confianza y porque apostábamos por hacerlo todo nosotros para reducir los riesgos si dependes de tercero, ¿no? Y es lo que ha permitido, pues, que estuviéramos, ¿verdad, Rubén?, sin parar de trabajar pese a todo lo que estaba cayendo. Y, bueno, esto cuando empiezas un negocio, pues lo primero que te decían era ¿por qué no fabricas en China?, ¿y por qué esto no lo subcontratas?, ¿y por qué esto no sé qué? y pensaba que yo creo que estábamos un poco chalados, que éramos un poco quijotes, ¿no?, de, eh, no, estos... Pero bueno, pues nos ha salido bien la jugada, ¿no?, entonces, pues seguimos el instinto y siguiendo ese mismo instinto, pues hemos dicho, pues ahora vamos a mantener el precio, que estoy convencido que al final también va a ser beneficioso para nosotros, así que, ala, ahí está. Nada, el aplauso es para vosotros.